hola buenas gente aquí le dirás juego en el tercer capítulo de road to gold m 16 a 4 ya veis que ya la tengo algo subida de nivel y vamos a ver casualidades de la vida otra vez en el mapa de resistance y en dominio pero normal no es dominio extremo vale es dominio normal o sea que me parece a mí que me van a dar lo mío en los objetivos suele pasar dominio normal este arma o sea normal normal este arma no tiene mucho que hacer bueno aquí empezamos bien qué tal la gente y tomando de y estaba lleno de peña vamos a ver si podemos coger b y bueno pues eso ya sabéis yo sigo jugando también con los colegas y tal y de vez en cuando me pongo a poner a jugar con la m16 y aquí éste le pega un tiraco por saco este no es cierto y al final pues me mata aquí es la desventaja de este arma que normal pues no no mata lo que tiene que matar vamos aquí podría haber un matado a los dos pero pero falla el arma en estas en esas circunstancias falla que más deciros pues bueno sí que voy a poner voy acabando series del otro día acabé darnos dos perdón me ha cogido tos pues el otro día acabé darnos dos el día de space 2 ya está a punto de terminar y la verdad es que no sé qué poner ya porque juegos así para poner tampoco tengo demasiados me refiero yo que tampoco tengo yo una cosa ahí para ir poniendo sin parar tenía pensado comprarme max pain 3 pero a lo mejor me espero al mes que viene no lo sé desde luego que cuando lo tenga subiré max pain 3 de momento pues bueno acabar serie y y gameplays del modo warfare 3 subiré porque tengo cuando estoy arrastrándose por ahí porque tengo gameplays grabados del modo warfare el final de este ya no lo puedo matar por no matarlo con el cuchillo qué más battlefield 3 intentaré subir más grabar más y subir más y bueno y poco más porque porque de multijugador eso el battlefield y el modo warfare no tengo más y que voy a intentar grabar algo del battlefield aunque sea de todos contra todo equipo y tal que es un modo de juego bastante entretenido y no las partidas no se alargan tanto como conquista o sobre todo ahora con los con los de los que las servidores que la gente aquí me sale mal la jugada porque espero a que salgan y como me salen unos cuantos pues no no me sale bien sale primero este luego otro ya no pues lo dicho que que el modo todos contra todos equipos del battlefield es mejor más es más más rápido no de jugar que conquista o uno de estos porque claro y sobre todo es cuando si entras a un servidor desalquilado bueno ahí ponen sus normas y puede una partida puede durar fácilmente una hora fácil y claro eso bueno igual es demasiado largo digo para subirlo para jugar bueno y tengo si tiene rato pues si te lo pones y juegas una partida y estás ahí un rato sin que se termine no sé es otra manera de jugar pero ya os digo para subirlo pues no para subir yo creo que es mejor el todos contra todos equipo y bueno y si sube alguna de conquista pues bueno intentaré buscar un servidor normal aquí veis como la carencia de esta arma como se ve aquí cuando te encuentres a alguien de cara si no le das en la cabeza la primera ráfaga o le das bien te matan vamos aunque le des unos toquecillos estás perdido porque si reacciona rápido aquel te mata seguro pero bueno yo ya os dije que quería hacerlo quería ponerla de oro me ha dado asistencia pero porque lo había dejado tocado con las emtex y bueno voy jugando con ella hay partidas buenas otras malas esta mañana he grabado una jugando en el mapa de underground que claro en el underground mapa pequeño esta arma pues parece desventaja total pero de todas maneras yo he querido ponérmela y he jugado y bueno por probar porque mapas pequeños no creo que la use o sea cuando me toque un mapa pequeño cogeré otra clase y dejar el raw auto para otro día o para otro mapa porque si toca dome o underground o uno de estos con esta arma no tienes nada que hacer pero nada nada porque hay muchos encuentros cercanos y esta arma no está para eso encuentros cercanos esta arma es nula es como llevar un martillo vamos que no te sirve para nada y mueres muchas veces por eso por los cara a cara por muy rápido que seas te matan vamos te matan con esta arma no tienes reacción rápida las ráfagas son muy entre rafa y ráfaga es demasiado lenta y vamos si estás en desventaja total por eso digo que en esos mapas pequeños no voy a ponérmela porque no sirve para nada sirve para que te maten y bueno aquí ya se acaba la partida yo mato a este si os fijáis en mi última baja lo mato pero se va ¿veis? blanco ha abandonado la partida se va de la partida justo cuando se acaba y no me sale la cámara final porque se ha ido de todas maneras G16 esta acabé bastante mal pero bueno voy a ir subiendo el arma que es lo que yo quiero ya lo he subido de nivel otra vez poquito a poco nivel 8 camino del 9 así que nada gente espero que os esté gustando y chao que es lo que yo quiero